¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. San Marcos nos presenta a Jesús iniciando su ministerio en Galilea y lo comienza haciendo un llamado a la conversión y una invitación a seguirle. Jesús empieza diciendo, convertíos y creed la buena noticia. Nada hay más agradable a Dios como el hecho de que los hombres se conviertan a Él con un sincero arrepentimiento. Y Dios siempre ha concedido al hombre la oportunidad de arrepentirse, por más grandes que hayan sido sus pecados. Este es el primer requisito para poder seguir a Cristo. Examinar las cosas que hay en nuestra vida que nos separan de Él y romper con esas cadenas que nos impiden darle entrada en nuestro corazón. Luego Jesús hace un llamamiento a aquellos a quienes hará partícipe de su misión, a los apóstoles. Les dice, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Los apóstoles fueron generosos ante el llamado de Dios y este llamado nos lo hace hoy también a nosotros Jesús. En medio de nuestro trabajo, de nuestros quehaceres, el Señor nos invita a seguirle para ponerlo en el centro de nuestra vida, para ayudarle en la tarea de evangelizar el mundo. Pero Él no nos fuerza, no nos obliga. La decisión es nuestra. En el caso de los apóstoles, ellos dejaron todo y siguieron a Jesús y en Él encontraron la plenitud de la felicidad. San Jerónimo comenta, Yo pienso que dejando las redes, dejaron los pecados del mundo. No era en efecto posible que siguiendo a Jesús, conservaran las redes. Esta llamada no significa necesariamente que tenga que abandonar el mundo. La mayor parte de las veces, Dios nos elige y nos deja allí donde estamos, en la familia, en el trabajo, en medio de nuestra sociedad, amistades, etc. Para que en ese lugar y en ese ambiente le amemos y le demos a conocer a aquellos a aquellos a los que tratamos diariamente. Ser discípulo de Cristo significa dar testimonio de su amor y de su misericordia con nuestra propia vida. Pidámosle a la Virgen, la discípula fiel, que en este nuevo año que comienza, nos ayude a dejar de una vez esas redes que hay en nuestra vida y que le impiden la entrada a Jesús, que nos conceda responder con generosidad a su llamada de seguirlo y hacer luz del mundo con nuestro testimonio cristiano. ¡Gracias!